Son tantos recuerdos que a veces llevitos, el cerebro frito y no se ni que decirte Tito Los muchachos me llamaron diciendo que te ganaron, y algunos llorando nos jodieron un hermano El dolor consume y quema, y en la mesa de tu casa por las tardes ya nadie servirá la cena Y es extrema, las aguas de un dolor lleno de barcos que se hunden, porque los humanos ya ni reman No hay gente fina, ni pensamientos coherentes adentro de esta cabina Solo pérdidas de amigos, sigue el odio y oxígeno de rodio, la vida de velorio y perdí la disciplina de la esquina No se come, no se duerme, no se siente el hambre, jugamos la vida por dinero Hasta la última gota de sangre y quedarnos transparentes, Tito te tendremos en la mente Solo Dios sabrá cuál de nosotros será el siguiente Te fuiste y sé que tú no volverás Le pregunto a mi Dios, por qué esto te tuvo que pasar Te fuiste y sé que tú no volverás Le pregunto a mi Dios, por qué esto te tuvo que pasar Cerrar los ojos y pensar que quizás tal vez mañana ya no estaré Que quizás mañana un amigo no estará Que quizás no me dio tiempo a realizar la mitad de las cosas que siempre quise Y caminamos en las noches sin miedo a la muerte Creo que es lo único seguro que tenemos Por eso no resta el dolor que sentimos Dentro de nosotros cada vez que alguien perdemos Andamos sin miedo a nada Nada nos sorprende Por eso no nos hace desamento Obligados tenemos sentimientos Y más por las personas que amamos No No paramos Continuamos Nos despedimos No de la gente Sino del dolor Esperando el turno de ser el siguiente Kendo Kaponi